de la sección. Continuamos con más de Pop doce y bueno con nuestra sección salud. Ustedes se preguntan qué, qué vamos a ver este día pues en la sección y es acerca de los dientes, de las muelas, de esos que nos dan muchos, muchos dolores a veces hasta de cabeza. Y para eso tenemos a nuestro doctor José Córdoba, bienvenido a Pop doce. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un gusto tenerlo aquí con nosotras que nos trajo regalos, así que pendientes de toda la sección porque al final vamos a dar regalitos para toda la familia. Aquí viene en serio para toda la familia. Es un kit completo, ¿Verdad? A ver doctor, un tema que nos preocupa a muchos porque estas no salen cuando estamos chiquitos, sino cuando ya vamos madurando un poquito y son las muelas del juicio o las cordales. Las cordiales. Las cordiales no tienen nada. Pero ¿Y saben por qué le dicen cordales? ¿Por qué? Porque generalmente o muelas del juicio. Exacto. Porque salen a la edad de los dieciocho años. Y es ahí cuando ya tenemos, alcanzamos la mayoría de edad y es por eso que se le llaman justamente salen a esa edad, pero que solo vienen a dar problemas. Mueles. Y molestias. ¿Saben que las cordales están relacionados casi al ochenta por ciento de dolor de cabeza? Entonces, y mucha, por lo general, cuando sacamos las muelas o esas cordales, el paciente da un alivio porque ya esos dolores intensos que pueda tener en su boca, ya no los tiene. Ok, perfecto, además de eso también da dolores de cabeza, ¿Verdad? O sea, siempre recomendable que media vez salgan las cordales, sacarlas. Por ejemplo, ahí estamos viendo, sí, miren, esas cordales son las últimas que están a los extremos. Esas son de pacientes de nosotros que hemos realizado los procedimientos en los cuales van asociados con pericoronalitis que son inflamaciones ya en boca, mal aliento. Para sacarlas dependiendo también cómo están las cordales, ¿Verdad? Sí. Sí, está acostada, correcto, o parcialmente salida, y es importante que un especialista tiene que verla, porque se requiere un buen entrenamiento para ese tipo de intervención, es una cirugía bucal que se realiza para poder tener éxito y la recuperación pronta de nuestro paciente. Doctor, ¿Cuáles serían los primeros síntomas que nos dan las cordales? ¿Qué es donde nosotros tenemos que decir, debo acudir al médico? Puede ser sangramiento en la zona posterior, dolor, ya sea dental o en la de la cabeza, pero también puede haber inflamación del capuchón pericoronario, que es el que está cubriendo la muela en sí, y es un dolor bastante desagradable, mal sabor, mal aliento, pero generalmente la consulta primordial es dolor en la muela. Y si no se siente ninguno de estos síntomas, y ya pasaste la edad, que en realidad salen las muelas, o sea, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo ideal es tener un buen método diagnóstico como esas radiografías que acabamos de ver, que son radiografías panorámicas, que donde podemos observar las cuatro cordales como están, y de hecho, si estas no tienen un buen curso de salida, lo ideal es prevenir y básicamente proyectar una cirugía con ese paciente. Y esta radiografía a los cuantos años nos la podemos hacer. Esa, ya las cordales se vengan a la edad de los ocho, nueve años, si van a salir bien, o van a salir mal. Obviamente, como van a tardar mucho tiempo, tenemos todo ese largo de tiempo de esos años, para poder definitivamente corregir esas cordales. Y miren que hoy en día ya está muy muy de moda los brackets. Es cierto. Si nos vamos a poner bracket, es de, por una regla general, en un noventa por ciento, o casi un cien por ciento, sacar tus cordales, porque ellas, como no van a salir de una forma adecuada en boca, comienzan a presionar tus dientes, y comienzan a tener las rotaciones de los dientes, y por lo tanto, tu mordida cambia. Por eso es bien importante un buen diagnóstico, y sacar esas cordales. Y si ya pasaste los veinte años, y no hay salida de cordales, ¿qué es lo más recomendable? El diagnóstico oportuno con esa radiografía, poder monitorear esa cordal, porque si no sale ese dientito, por lo general los dientes, cuando quedan incluidos, o impactados, quiere decir, dentro del hueso, pueden transformarse en buenos o en malos. Ah. Puede darnos un quiste. Exacto. Entonces, es por eso que es monitorearla, y tenemos que sacar ese cordal. Pero, doctor, hay casos que no se tienen las cuatro cordales, hay casos que solo dos, hay casos que solo tres, ¿verdad? Exactamente, así es. Tenemos llamada, porque quieren aclarar también las dudas nuestros televidentes, vamos al teléfono, veinticinco sesenta doce siete siete, hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cuál es su nombre y cuál es su duda? Eh, mi consulta es la siguiente. Díganos, díganos la consulta. Quisiera saber si soy una mujer de treinta años de edad y no me salieron ninguno cordal. En mi caso, siempre tengo que someterme a una cirugía. Tiene treinta años. Tiene treinta años y no salieron las cordales. Tenemos que tomar la radiografía panorámica para poder monitorear cómo están esas 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 mulitas o esas cordales. Si ella está normal y no tiene ningún problema, ya sea signos característicos de que se puede desarrollar algún tipo de quiste, podemos dejarlas sin ningún problema, pero hay que estarlas checando cada seis meses o monitoreando. Si estas presentan en radiográficamente o el examen intravucal algo, una una patología que podamos observar, si es necesario que tú te realices el procedimiento de cirugía. O sea que siempre va a ser necesario que se haga la la panorámica. Para poderla observar y darle un seguimiento a esa a esa a esa molita que no ha salido. Bueno, perfecto, ahí está aclarada una de las dudas de nuestros televidentes. Si ustedes tienen también dudas, pueden marcarnos al veinticinco sesenta doce siete siete, que aquí nuestro doctor José Córdoba se los va a aclarar. ¿Qué les parece si regalamos el primero y que el doctor haga una preguntita? Tenemos llamada. Tenemos llamada. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿En qué te podemos ayudar? A ver, ¿cuál es tu consulta? Una consulta es que yo tengo amigas y no me han salido las cordales. ¿Veintitrés años? Sí. Y no te han salido las cordales. Mira que de de la mayor frecuencia de los dietas que no salen, porque obviamente estamos en un proceso de evolución, dicen que las personas que más evolucionan es porque no les salen las cordales. Va a haber un momento en que algunos pacientes las cordales como no se utilizan, o el nuestro cuerpo no las utiliza, no salen, pero es de importante siempre hacer una radiografía de diagnóstico para ver dónde están o qué pasó con esas cordales. Muy bien, ahí están aclarando un poquito las dudas, gracias a todos los que han estado llamando, ahorita se nos han saturado las líneas, pero también los que han estado pendientes merecen premio, Katy. Claro que sí, merecen premio, y lo vamos a dejar en manos del doctor que nos marquen en este momento para que se lleven el primer kit que nos trajo de regalo, de Navidad también, ya lanzándole regalos a Navidad a nuestros televidentes de Pop 12, a marcarnos para que se puedan llevar el kit. Usted les hace la pregunta facilita. Con mucho gusto, una pregunta súper fácil. De todo el tema que hemos estado hablando, si puede ser una atención, veinticinco, sesenta, doce, siete, siete, márquenos en estos momentos para que se puedan llevar el kit, es algo para toda la familia, es limpieza familiar para todas, sí, es limpieza para toda la familia. Es, es para toda la familia. Sí, yo me la llevo yo. Mira que las cordales. Ya tenemos llamaditas. Ya tenemos llamaditas, ok, perfecto. Hola. Hola. Hola, ¿cómo se llama? Mi nombre es Andrea. A ver, le van a hacer una pregunta. Vale. ¿A qué edad saben las cordales? Pues, de verdad, de verdad no sé, me lo he puesto a tapar. ¡Ay, Dios santo! ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¡Eso! Así es. Le van a tomar en función sus datos para que pueda venir a recoger su premio. Bueno, ahí te van a tomar tu nombre completo para que puedas el día de mañana venir a Canal 12 a recoger tu premio. Vámonos con el segundo premio a través del teléfono. Siempre vamos a abrir el teléfono veinticinco, sesenta, doce, siete, siete, márquenos. El doctor les va a hacer otra pregunta, igual de fácil, imagínense, está súper fácil. Otra llamada, ya, nos vamos al teléfono. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Le vamos a hacer una pregunta para que se gane el premio, ¿le parece? Antes de, antes de decidir sacar las cordales, ¿qué radiografía tenemos que tomar? ¿Es una radiografía? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Felicidades! Entonces, ahí tenés tu premio, tenés tu kit, vamos a tomarte nota también ahí en producción para que puedas venir a traerlo. Muchísimas gracias, doctora, por los premios, por acompañarnos en nuestra sección, saludo. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos los que han estado pendientes, continuamos con la buena música en pop.